Hola, ¿cómo están? Les muestro una libreta Perdiz Caramelo que acabo de terminar. Esta es de otra clienta, sea mañana. Esta es como la libreta clásica de Willow Leather ya hace tiempo. Son 120 hojas reemplazables, 120 hojas reemplazables. El cierre es con esta tirita de cuero. El logo y aquí la clienta hizo un grabado de iniciales. El grabado de iniciales cuesta 3.000 pesos. No tengo actualmente herramientas para grabar nombres y apellidos completos ni frases, solamente iniciales. De 1 a 4, pueden ser hasta 5. Porque tengo un abecedario, entonces no se me pueden repetir la letra. Por eso más que nada. Pero con iniciales se ve bonita también. El precio de la libreta Perdiz es 23,990. El envío es gratis. Mide 14 de ancho por 20 centímetros aproximadamente de alto. Un milímetro más o no menos. Y un lápiz big para que más o menos se puedan dimensionar las proporciones de la libreta. Los cuernillos de repuesto están disponibles en Willow Leather.cl. Cuando se acaben pueden reemplazarlos y seguir usando el cuero por mucho tiempo. Así que esta es la libreta Perdiz. Está en caramelo en Willow Leather.cl. Les invito a visitar el sitio web. El Instagram. Y estoy en YouTube también. Este es el mismo usuario de YouTube y de TikTok y Instagram. Así que si les gusta ver videos en YouTube en vez de redes sociales pueden ir ahí.